Miren, son tres piezas por $40 pesos y este es de la marca Bebe. Está suave. Las blusitas adidas y así en un puesto las dan en unos $40, $50, $60 pesos y pues aquí tres portas. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy estamos en el Tianguis. Son las 6 y media de la mañana. Estamos en el Tianguis de Pórticos. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo por acá abajo, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales como Instagram porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Según nosotros queríamos llegar al Tianguis, bueno, según yo quería que llegáramos a las 5 del Tianguis, pero pues la neta son las 6 y siento que de todas maneras no hay como que tanta gente. Normalmente, cuando vamos a los Tianguis y así son como las 9, 10 de la mañana, la idea de venir a esta hora es que vienen muchas revendedoras de ropa. Entonces, veremos si realmente sí es más barato o solo encuentras mejores cosas. Vamos a ver qué encontramos. Hoy no tengo un presupuesto, así que todo puede pasar. Buenos días. Ay, qué frío. 6 y medio. ¿Usted da precios? Sí. ¿Estas en cuánto? Tengo en 50 el par que te guste y la ropa la tengo en 3 piezas por 40 pesos. Ah, ok. Gracias. Gracias. Pues estas están en 50 pesitos. Está bien, son 9 West. Y son 6 y medio, son de mi número. ¿Están 8? Está más chiquito todavía. Ok. Frío. Ok. ¿Por qué los zapatos de niña son los más bonitos? ¿Por qué los zapatos de niña son los más bonitos? Pues creo que no encontramos. O sea, encontré algunas que me gustaron, pero no me quedaban, así que no cuenta. Bueno, vamos a ver la ropilla. Ah, es L. Pero está bonito. Muy bonito. Este también está 4X. Eso está bien, porque hay ropa que son tallas más grandes que cuestan más caro. Entonces, aquí lo bueno es que no importa la talla, realmente son 3 piezas por 40 pesos. Así que, ese es otro plus del tianguis. Ay, ya está saliendo el sol. Muy bien, muy bien. A ver. Forever 21 es de niña. ¡Muack! 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 Hasta ahorita no he encontrado algo que me quiera. Y que me guste. ¡Muack! Ese está suave el color, pero... ¡Ah! ¡Es XS! Ese me gusta como... Para el verano. Con unos tenisillos. A lo mejor sí. Aunque lo veo un poco grande. Bueno, esa por... Un 3x40, ¿no? Ajá, un 3x40. Así que... Es una opción. ¡Ah, ya está suave! No, no, no. No, no. súper corto pero está suave miren este es bebé talla xs si fuera ese quizás si no la llevaría pero pues miren me va a quedar muy corto lo padre es que son tres piezas por 40 pesos y este es de la marca bebé está suave muy padre pero no me queda bueno este color me gusta gap fit y es ese es ese quisiera que fuera xs pero esta es una opción mira aquí hay otro vestido de estos como el que traigo igual xs este es ese te gusta o se te hace que parece de hombre la cura es de la marca champion pero no es de hombre porque la manga si se ve algo larguita por cierto en mujer las blusitas adidas y así en un puesto no tan temprano o sea más tarde en el tianguis lanzan en unos 40 50 60 pesos incluso a veces hasta 100 dependiendo de las condiciones y pues aquí 3 por 40 así que si estamos ahorrando este xs y a lo mejor si me la llevan las cuatro cosillas que agarramos pero vamos a tener que dejar algo está este de vince camuto es xs nada más que recuerden siempre revisar los botones de que si estén bien o estos o de que existen porque muchas ocasiones no están es así me la voy a llevar porque ya viene de moda como que otra vez lo del lopardo es definitivamente me lo llevo me encantó el color y este me gustó mucho por el color citó este sí el que no sé es este es que no sé parece que es de hombre o no no te gusta no 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 ok ahí está 3 por 40 vamos a pagar esto son las otras piezas ok hemos usado 40 pesitos no sé si nos hizo falta venir más temprano o ok pero como que no como que no siento que no estamos encontrando cosillas si llegaron hasta este punto del vídeo comenten un corazoncito morado pues duramos más de una hora aquí en el tianguis y honestamente esperaba más no sé y no me limité con el presupuesto era como que si algo me gustaba lo compraba le iba a comprar camas a Danae pero pues ya me los habían ganado entonces ando triste chiquillos ya es mucho más tarde les recomiendo ir temprano al tianguis o sea tan temprano al tianguis no sé es la primera vez que lo hacemos lo volvería a hacer si ustedes me lo piden sí si es como que por mi propia cuenta y no voy a grabar vídeo probablemente no porque me gusta mucho dormir si ustedes van buscando algo muy específico por ejemplo yo le quería encontrar una camita a Danae para quienes no saben quién es Danae Danae es mi perrita es una pitbull entonces estaba buscando una cama para perro medianito pero obviamente me distraje viendo la ropa y zapatos si van a ir a buscar algo muy específico no se distraigan y vayan súper temprano para buscarlo las camas estaban en muy buenas condiciones y yo creo que fue un revendedor de alguna tienda para mascotas o algo y ya los iba a revender he visto sus comentarios y he visto que les gustaría que hiciéramos un vídeo donde vamos a un tianguis pero vamos en modo fachoso o sea en pants en una sudadera toda fea voy a ir despeinada bueno siempre estoy despeinada pero ustedes ya saben a lo que me refiero y sin maquillaje estaría cool ir al tianguis en modo fachoso o fodongo para que veamos si me dejan las cosas a un menor precio así que si les gustaría ver eso tenemos una meta de 650 deditos arriba si llegamos les vamos a grabar ese videito que va a estar chido porque pues no me voy a ocupar a arreglar entonces ahora si chiquillos es todo por el vídeo de hoy gracias por ver este vídeo completito ya saben yo se los agradezco mucho les mando un beso un abrazo tengan mucho cuidado y bye